de las lluvias es Salta Verapaz y por supuesto se están tomando medidas preventivas. Una de estas es por ejemplo la que tomó el CONAP donde informó que debido a estas fuertes lluvias que han azotado esta región durante las últimas horas no se permitirá el ingreso hacia el Parque Nacional de Semúl Champey. Pero nuestra compañera Karen Juárez le ha dado seguimiento a esto. Karen, buena tarde. Adelante. Gracias por el cambio en el estudio y es que debido a las torrenciales lluvias el Consejo Nacional de Áreas Protegidas ha cerrado un lugar turístico dentro de las áreas que se encuentran en alerta roja por la Conred como es en Alta Verapaz. Semúl Champey ha sido cerrado de manera temporal hasta que las condiciones mejoren. En las horas de la mañana hemos estado monitoreando con las direcciones regionales de CONAP el estado de algunas áreas y de forma oficial ahorita pues la única que se encuentra cerrada es el monumento de natural Semúl Champey ubicado en el municipio de Lanquín en Alta Verapaz. Obviamente la CONRED con el respaldo de las autoridades departamentales ha declarado alerta roja en cuatro departamentos, ¿verdad? Entonces las áreas protegidas ubicadas dentro de estos departamentos no están abiertas, están abiertas, perdón, a excepción de Semúl Champey. Sin embargo, nuestra recomendación a todos los visitantes es de que se informen previo a realizar cualquier viaje sobre el estado de las carreteras si hay presencia de rumbes o no. Entonces ahorita, digamos, las áreas que se ubican en estos cuatro departamentos pues serían las más vulnerables, aunque como les repito, están abiertos al público. Ya como pudieron escuchar, esta ha sido una de las medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Esto a raíz del desborde del río Caabón que se encuentra en ese lugar y que está dentro de las áreas decretadas con alerta roja por la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres con red. Además de Alta Verapaz, también Huehuetenango, Retaluleu y San Marcos han sido declaradas en alerta roja a nivel departamental. Y a nivel municipal está Villanueva, Cinaval y San Sebastián. Esta es la información hasta el momento. Regreso al set principal. Así que ya lo sabe por esta emergencia de las lluvias, el Parque Nacional Semúl Champey y obviamente también para prevenir cualquier incidente o accidente, CONAP ha decidido cerrar las puertas de este parque turístico para evitar mayores inconvenientes. Karen Juárez, gracias por el reporte.